¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Salí en ti ¿Y cómo está usted? Bueno, pues ya estamos a un día menos para la peregrina Un día menos para todo Para la vida, para... Y estamos listos para la partida Y no de pastel Muy bien, pues es 17 ya jueves, jueves eucarístico Jueves 17 de octubre, todavía una luna preciosa Cumpliéndose de las lunas, la de octubre de las lunas, la de octubre es más hermosa Porque en la noche... la quietud de los almas que han querido ser dichosas al arrullo de su eterna juventud. Muy bien. ¿Se la sabe, maestra? Sé que ya no es tan jovencita usted. No, es que tenía un propósito de campo mexicano. Ah, vaya. Es que como maestra tenía que estar al tiro para hablar de la cultura musical. Muy bien, pues es día de San Fernando. San Ignacio. ¿De dónde San Ignacio? De Antioquía. Este que dijo, dice, San Ignacio, obispo de Antioquía y mártir. Juan de Ogilvie, mártir inglés, organizado por su santidad, bueno, San Paulo VI. También Herón, obispo y Mariano mártir. Dedicación de la Catedral de Mexicali. Y en la Basílica, peregrinación de la diócesis de Colima, Camino Real de Colima. Mañana es mi santo, San Lucas. Muy bien. Pues nos faltan cuarenta y seis días para la peria. Cuarenta y seis días. Ya me pidió unas sugerencias, Madre Monjita Gaby, para el motivo de, me parece interesante, el sueño de Don Bosco, de la barca. La barca en que miré, las dos columnas que emergen del mar. Muy bien. Semana cuarenta y dos, y ya es jueves. Oye, pero el tiempo se va rapidísimo, Ramos, señor. Que me detengan el mundo, que me quiero bajar. Día doscientos noventa, y nos quedan setenta y cinco días para que se termine el año. El aniversario de Julio y Celina. Pues muchas felicidades. Dice Eckhart Tolle. La inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a los problemas. Es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución de los problemas. Bueno. La inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde se encuentra. Bueno. Pues sí. Y si estás en la presencia de Divinísimo, mejor. Maestra Irán. Neftali. Cortés Covarrubias. Mejor. Snip, snip. ¿Cómo está? Muy buenos días, padre. Muy buenos días. Muy bien, padre. Me encuentro muy bien. Gracias a Dios. Muy buenas días. Buenas tardes. Buenas noches a todos nuestros hermanos que siguen la programación. Para ponerse en contacto con nosotros, pueden marcar los números 664-689-7390-91 o 92. Esto aquí en toda la República Mexicana. Desde Estados Unidos, 011-52664-689-7390-91 o 92. También lo pueden hacer a través del www.montemaria.org. De esa manera ustedes nos hacen llegar sus intenciones y nosotros las ponemos a los pies de Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. ¿Y usted hace su hora santa, maestra Snip, Snip? ¿Hace su hora santa? ¿Hora santa aparte de aquí? Aparte de aquí, ¿no? Bueno, se quería decir, hora santa, una, dos, tres, cuatro, cinco, ya ves hasta las seis de la mañana, ¿no? Bueno, pero estar con el Señor. Y bien, divinísimo baby, yo creo que tú estás aquí, real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieses recibido, yo me uno enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Amén. Mamita María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos. En nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen, llena de gloria y bendición. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti inspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro. Muéstranse a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Papá Dios, omnipotente, sempiterno, Papá Dios, trae nuestro refugio y fortaleza, mira por piso al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos escucha misericordiosos y benignos las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores. La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sed nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Papa Dios, bendice al Papa Francisco, doble, triple, todo, sobre todo en este tiempo de confusión. Que el Señor le proteja y le dé vida y le haga bienaventurado en la tierra y nos ha entregado en manos de sus enemigos. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Él es mi protector. Muy bien. Bueno, pues santos y santas del cielo, que ahí ya todo es santidad, ¿verdad? San Ignacio, rogad por nosotros. Y nosotros pedimos por las ánimas benditas del purgatorio. En este nuevo día, gracias te tributamos, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, y Señor de lo creado. Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, dirige Dios eterno y guía nuestros pasos para que eternamente, para que eternamente, para que eternamente, tu santa ley sigamos. Por tinas en las flores, por tinas en las flores y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto, y el sol nos da su rayo. Oh Dios omnipotente, oh Dios omnipotente, gozo del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano, está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo en nuestra luz, pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestros pecados y librarnos del enemigo malo. Y por tanto, y por tanto, te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho. Para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos, diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y sin olvidar que en un momento dado, Dios mío, perdóname y cúrale. Decir, cuando hay tiempo, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Amén. Y bueno, pues ahora, Papa Dios, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío en mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti y ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi papá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 omnipotente y sempiterno, papá Dios. Que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, uno en esencia tiene unas personas, yo te adoro, venero y bendigo con las tres, angélicas, que los crees y con los tres, con los de la primera, amantes, serafines, sabios, querubines y excelentes, tronos y aclamos, santo, santo, santo. Padre, poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco, perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Y, adivinísimo baby, oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros, está coronado de espinas por nuestros pecados, sabemos que tú pedís también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado, por medio de tu corazón sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros, muestra nuestro amor, nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado, Jesús entra en todos los corazones, llama, llama a cada puerta, sé paciente y perseverante, nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad, llama continuamente, y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón, en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria, Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Divinísimo Baby, Señor Jesús. Ay, 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 ay. Gracias, sabio y soberano, divino Baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia, triunas personas, yo te venero, bendigo y adoro. Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, te aclamo. Santo, 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 omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén, amén. Y al amor le decimos, ven, ven, Jinón, Jinón, Espíritu Santo. Shejiná. Y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable y huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Siento inspiración divina a los hombres, nada podemos. Y el pecado nos domina, lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra friandad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos, oremos Amante Dios, Espíritu Santo, Amor Divino Que con el Eterno Padre y Suyo y Génito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia Y trino las personas, yo te bendigo, adoro y venero Con las tres carrieras angélicas y con los tres coros de la tercera Principados, Arcángeles, y en que les teclamos Santo, Santo, Santo Divino amor y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo Precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra Quien sea la gloria, por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente Os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos Y en los corazones de todos Amén Amén, amén, amén Bien, pues toca abrir la cajita de las intenciones Pero con esta confianza Que nos dice el mismo Señor Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga Que yo los aliviaré Vengan a mí 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 Que mi yugo es suave y mi carga es ligera Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Tomen a mí Tomen mi yugo Tomen mi yugo Y apréndanme Yo que soy manso y humilde de corazón Vengan a mí 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 Todos los que están cansados y agobiados Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Yo los aliviaré Yo les daré descanso Dice Jesús Ponemos las intenciones de las personas que se han estado comunicando De la señora Leticia Arroyo de México Que pide por Eva Y todas las mujeres que están embarazadas Que Dios nuestro Señor las cubra y las proteja Isabel Munguía de San Diego Da gracias a Dios Por todas las bendiciones recibidas Pide oración de sanación Salvación, liberación y protección Por ella Por su familia Y por él Y también pide por todas las intenciones y necesidades de su corazón Las de Montemaría Y las del mundo entero La señora Concepción del Rosario Bravo De Playas de Rosarito Pide oración de liberación Por su salud física y espiritual Pide por el joven Pablo Samuel Roque Para que Dios sea su abogado y defensor en todo momento Y lo ayude en sus necesidades Y también pide por su liberación Pide por el Señor Fabián Arballo Salazar Por su conversión Y para que deje de dañar a la comunidad Pide por la paz del mundo Por Padre Rayito Por Padre Jorge Por Padre Jorge Junior Por todos los misioneros de Jesús y de María Para que Dios los ayude Los bendiga Los proteja Y para que la Santísima Virgen los cuide en todo momento Pide también por todos los colaboradores de Montemaría Y los radioescuchas Ana Moncada de La Gloria Pide por su hijo Raúl Mocada Mocada Villa Y por su salud Está internado con una infección en el cerebro Que Dios tenga misericordia de él Porque no ha hecho la primera comunión Pide por su mamá Margarita Villa Que también está internada Por su estado senil Pide por su hijo Juan Pablo Camberos Que tiene problemas en los pulmones Y Manuel Camberos Que tiene problemas en la vesícula Pide también por su salud Y pide por los colaboradores Los telefonistas Y por todos en Montemaría La señora Marta Torres De Tijuana De agradecer a Dios Por todo lo recibido Y también por lo no recibido Pide por la conversión de sus hijos Nietos, sobrinos Especialmente pide por la salud De su hija Gaby Por los enfermos Por el Papa Francisco Por el arzobispo Francisco Por la salud Y las necesidades De Padre Rayito De todos en Montemaría Pide por el eterno descanso De sus papás Hermanos Hermanas Pide por todas sus familias Sus amistades Sus vecinos Y pide la 622 Antonia Montaño de Otay Pide por todas sus necesidades Sus intenciones Pide por su sanación Liberación para su hija Y para que regrese a casa Y continúe con su tratamiento Pide por Dionisia Por José Luis Por su salud Y recuperación Pide por la situación legal De Angélica María Su hija Que se haga la voluntad de Dios Y pide por la licenciada Lorena Antiveros Para que Dios Le dé sabiduría Para litigar con justicia En el caso de su hija Pide por la conversión Y liberación De su familia La familia Zamora Montaño Y pide por las ánimas Ventas del purgatorio Por el eterno descanso De su hermano Raimundo Montaño Y por También pide por su salud Y por su situación económica El señor Jaime Alfonso Cuervo De Coyoacán Pide por las personas Que se encomiendan A sus oraciones Por todos los misioneros De Jesús y de María Por los consagrados La perseverancia de ellos Pide por El Papa Por Miriam Vázquez Isabel Marrogan Fidencio Mondragón Rosario Elena Alfonso Y Alejandro Cuervo Pide también Por el eterno descanso De De Julia del Cerro Graciela Cuervo Y Alfredo Fernández La señora Sara Cid García Del Mariano Matamoros Pide por Las ánimas Las benditas de expurgatorio Pide especialmente Por Raimundo Cid Gavina García Perdón Raimundo Cid Gavina García Y por los que Las ánimas De las cuales Nadie se acuerda Le tiene una pregunta Escuchó Sobre los remedios De tomar agua Con romero Y hierbabuena Y también De la grenetina Pero la pregunta Dice que si puede Mezclar El agua con grenetina Y junta con el agua De romero Y hierbabuena Y si se pueden tomar Juntos Pues sí Seguro que sí No son No tienen química Adversa Así que le va a saber Un poquito rarito Va a ser como una gelatina De romero Y hierbabuena Para recuperar El cartílago Pues entre las coyunturas Principalmente Las rodillas Ya ve que Hay desgaste Bueno Sí Sí le funciona Lo me dice Aunque es una Una cucharadita De café En la grenetina Sí lo puede hacer Muy bien Continuamos con las Intenciones Del señor Carlos Barto De Jalapa Veracruz Que da gracias a Dios Y a mamita María Por todo lo recibido Pide por la conversión Liberación y protección De su familia Y también la salud De su propia familia Pide por su trabajo Sus ventas Por todas sus necesidades Económicas Pide que se resuelva Un problema que tiene En el juzgado Para que el señor Sea el justo juez Pide por todas Las ánimas ventas Del purgatorio Bendiciones para todos Los misioneros De Jesús y de María Para Padre Rayito Padre Jorge Y todas las religiosas El señor Vicente Romero De Otay Pide por las ánimas Benditas del purgatorio Por todos los religiosos Sobre todo por Padre Jorge Padre Rayito Madre de Lima Y Madre Blanquita Por todos los enfermos Todas las intenciones De su corazón Sus amistades Nos acompañan las oraciones Pide por el Papa Francisco La COPS Los enfermos Todos los colaboradores De Montemaría Y los telefonistas Por el eterno descanso De sus papás De sus padrinos Y de todos los difuntos Pide Tenemos la intención También de la señora Yolanda Márquez De la Ciudad de México Que pide por su hija Irma Guadalupe Toledo Su salud Comerción y protección De su trabajo Pide por su hermano Mario Por Antonio Toledo Por Jace Carlos Guzmán Por Marta Santana Por Boris Castillas Pide por la familia Pide también Por las ánimas Benditas del purgatorio La conversión De Gema Castillejo Fabiola Holguín Miriam Castillo Todos en Montemaría Principalmente pide Bendiciones para Padre Rayito Y tenemos también La intención De José Eduardo García Caravantes De San Diego Pide por su liberación Paz Sus necesidades económicas Que se arregle su situación migratoria Su situación financiera Y que Dios le siga dando perseverancia En la oración Ponemos también la intención De la señora José María Ruiz Que se comunicó De la Ciudad de México Que pide protección Por la familia Hernández Ruiz Oración de liberación Y protección Y sanación Por Rosa María Ruiz Rojas Y también por la situación económica De la familia Castillo Ruiz Por la familia Ruiz Palacios Oración también de sanación Y protección Por el niño Jesús Israel Hernández Ruiz Y la bebé Amelie Ixchel Hernández Ruiz Y tenemos también La intención De José Vargas De Los Ángeles, California Pide a Papá Dios Que tenga compasión Especialmente por su salud Por la sangre Y las llagas De nuestro Señor Jesucristo Por todas sus necesidades Espirituales Y materiales Son las intenciones Padre Hasta el momento Muy bien Bueno Papá Dios Que Tu Divina Providencia Nos conceda la salud Que no hemos sabido cuidar Nos libres de accidentes De enfermedades terribles Accidentes e incidentes Todo esto que nos impide Vivir plenamente La gracia de Dios Que Tu Divina Providencia Nos conceda la ayuda La limón El papacho El ánimo Si se puede Échale ganas Que Tu Divina Providencia Nos conserve El trabajo que tenemos Si es para Tu gloria O nos conceda Ese trabajo En el cual Te demos gloria Y Rauda y velozmente Nos llega ¿A quién? ¿A quién? La hija de nosotros? La hija de Dios Yo creo que ya para los 15 años Es una historia muy interesante Perdió un bebito Y estaba bien deprimida Y hablaba todas las noches Por su bebé Por su bebé y un día vino e hicimos una oración y bueno pues nació la hijada así que ya debe ser muy grande muy bien, felicidades, gracias y Papa Dios, que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y en la hora de la muerte el santísimo sacramento bien pues vamos a cerrar ahora diciendo Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venida doremos al Señor Rey de los mártires venida aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entramos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyos el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Mériva como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso juraron mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén venid adoremos al Señor Rey de los Mártires Himno Testigos de amor de Cristo Señor Mártires Santos Rosales en florro de Cristo el dolor Mártires Santos palabras en luz de Cristo Jesús Mártires Santos corona inmortal del Cristo total Mártires Santos Amén Antífono primero no fue su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y la luz de tu rosa Salmo 43 primera parte oh Dios nuestros oídos lo oyeron nuestros padres nos lo han contado la obra que realizaste en sus días en los años remotos tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos porque no fue su espada la que ocupó la tierra ni su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque tú los amabas mi rey y mi Dios eres tú que das la victoria Jacob con tu auxilio embestiste al enemigo en tu nombre pisoteamos al agresor pues yo no confío en mi arco ni mi espada me da la victoria tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestro adversario Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no fue su brazo el que les dio la victoria sino tu diestra y la luz de tu rostro antífona segunda no apartará el Señor su rostro de vosotros si os convertís a él Salmo 43 segunda parte ahora en cambio nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sale Señor con nuestras tropas nos hace retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea nos entregas como ovejas a la matanza y nos has dispersado por las naciones vendes a tu pueblo por nada no lo tasas muy alto nos haces el escarnio de nuestros vecinos arrisión y burlas de los que nos rodean nos has hecho el refrán de los gentiles nos hacen muecas las naciones tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara al oír insultos e injurias al ver a mi rival y a mi enemigo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no apartará el Señor no apartará el Señor su rostro de vosotros si os convertís a él antífona tercera levántate Señor no nos rechaces más salmo 43 tercera parte todo esto nos viene encima sin haberte olvidado ni haber violado tu alianza sin que se volviera atrás nuestro corazón ni se desviaran de tu camino nuestros pasos y tú nos arrojaste un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendimos las manos a un Dios extraño el Señor lo habría averiguado pues él penetra los secretos del corazón por tu causa nos devoyan cada día nos tratan como ovejas de matanza despierta Señor ¿por qué duermes? levántate no nos rechaces más ¿por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? nuestro aliento se hunde en el polvo nuestro vientre está pegado al suelo levántate a socorrernos redímenos por tu misericordia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate Señor no nos rechaces más responcito haz brillar tu rostro Señor sobre tu siervo enséñame tus leyes y tenemos el profeta Jaremías esto dice el Señor anunciadlo en Judá publicadlo en Jerusalén tocad la trompeta en el país gritad a plena voz consagrados para marchar a la ciudad fortificada avisad con la bandera hacia el Sion huid no os paréis que yo que yo traigo del norte la desgracia una gran ruina sale el león de la maleza está en marcha el asesino de naciones ha dejado su cubil para arrasar tu tierra e incendiar tus ciudades hasta no dejar habitantes por eso vestidos de saco llorad y gemid porque no sé del incendio de la ira del Señor miradlo subir como una nube sus carros como un huracán sus caballos más veloces que águilas hay de vosotros que nos destrozan levanta tu corazón de maldades Jerusalén para salvarte hasta cuando anidarán en tu pecho plenas de satinados planes de satinados escuchad un mensajero de Dan anuncia desgracias desde la montaña de Efraín procamadlo en Judá anunciadlo en Jerusalén llegan enemigos de tierras alejanas alzarán el grito de guerra contra las ciudades de Judá como guardan de campo como guardas de campo te rodean porque te rebelaste contra mí oráculo del Señor tu conducta y tus adversidades te lo han traído esta es tu maldad que te llega a amargar el corazón hay mis entrañas mis entrañas me destrozan las paredes del pecho tengo el corazón turbado no puedo callar porque escucho yo mismo el son de la trompeta el alarido de guerra un golpe llama a otro golpe el país está desolado de repente son desoladas las tiendas súbitamente los pabellones hasta cuando he de ver banderas y escuchar trompetas arrebato mi pueblo es insensato no me reconoce son hijos necios que no reflexionan son sabios para hacer el mal pero ignorantes para hacer el bien mira a la tierra es un caos a los cielos no tienen luz miro a los montes se agitan a los collados danzan están temblando miro y no hay hombres los pájaros del cielo han volado miro el vergel de un desierto las ciudades están incendiadas por el señor por el incendio de su ira así dice el señor la tierra será una desolación pero no la aniquilaré por eso se levantará la tierra se oscurecerá arriba el cielo lo dije y no me arrepiento lo pensé y no me vuelvo atrás respondemos toda la tierra está desolada señor por el incendio de tu ira pero tu señor ten misericordia y no nos aniquiles restaúranos Dios salvador nuestro cesa en tu ira contra nosotros ten misericordia y no nos aniquiles bien de San Ignacio de Antioquía soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo no moriré de buena gana porque moriré de buena gana por Dios con tal de que vosotros no me lo impidáis os lo pido por favor no me demostréis una benevolencia inoportuna dejad que sea pasto de las fieras ya que ello me hará posible alcanzar a Dios soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo rogad por mí a Cristo para que por medio de estos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios de nada me servirán los placeres terrenales ni los reinos de este mundo prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva por favor hermanos no me privéis de esta vida no queráis que muera si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales dejad que pueda contemplar la luz pura entonces seré hombre en pleno sentido permitid que imite la pasión de mi Dios el que tenga a Dios en sí entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí sabiendo cuál es el deseo que me apremia el príncipe de ese mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo que tiende hacia Dios que nadie de vosotros los aquí presentes lo ayude poneos más bien de mi parte esto es de parte de Dios no queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón que no habite la envidia entre vosotros ni me hagáis caso si cuando esté aquí os suplicaré en sentido contrario hacer más bien caso de lo que ahora os escribo porque os escribo en vida pero deseando morir mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos únicamente siento en mi interior la voz de una de un agua viva que me habla y me dice ven al Padre no encuentro ya deleite en el alimento material ni los placeres de este mundo lo que deseo es el pan de Dios que es la carne de Jesucristo de la descendencia de David y la bebida de su sangre que es la caridad incorruptible no quiero ya vivir más la vida terrena y este deseo será realidad si vosotros lo queréis os pido que lo queráis y así vosotros hallaréis también benevolencia en dos palabras resumo mi súplica hacedme caso Jesucristo os hará ver que digo la verdad Él que es la boca que no engaña por la que el Padre ha hablado verdaderamente rogad por mí para que llegue a la meta os he escrito no con criterios humanos sino conforme a la mente de Dios si sufre el martirio es señal de que me queréis bien de lo contrario es que me habéis aborcido ándame respondemos nada o es desconocido si mantenéis de un modo perfecto en Jesucristo la fe y la caridad que son el principio y el fin de la vida el principio es la fe el fin la caridad de vestidos de mansedumbre y convertidos en criaturas nuevas por medio de la fe que es como la carne del Señor y por medio de la caridad que es como su sangre el principio es la fe el fin la caridad oremos Dios todopoderoso y eterno que has querido que el testimonio de los mártires sea el honor de todo el cuerpo de tu iglesia concédenos que el martirio de San Ignacio de Antioquía que hoy conmemoramos así como le mereció a él la gloria eterna así también nos dé a nosotros valor en el combate de la fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios y bueno pues cabe decir ya no vivo yo es Cristo que vive en mí ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí quien me da la fuerza y la gracia para vivir quien me da la fuerza y la gracia para vivir Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Quien me da la fuerza y la gracia para vivir Quien me da la fuerza y la gracia para vivir Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buen día. DINAMI. 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 DINAMI.